Música Bueno, hoy día hemos tomado desayuno con un club deportivo de San Vicente, ¿no es cierto?, de básquetbol, apoyada como taller municipal en nuestra oficina de deporte, y que han tenido muchos logros. En estos últimos años, especialmente ahora fueron invitados a un campeonato a Punta Arena, en donde niñas entre 12 y 14 años tuvieron la oportunidad de conocer nuestro país, y además de destacarse en un ámbito muy positivo que es el deporte. Así que yo hoy día los invité a desayunar, a que nos contaran su experiencia, y a felicitarla por su entusiasmo a los padres y apoderados que sin el apoyo de ellos tampoco sus hijos podrían estar participando. Especialmente el profesor Mauricio Lago, que lleva muchos años en esto. Y nuestra oficina de deporte, digamos, cada vez ha ido abordando nuevas temáticas, en donde claramente estamos buscándole nuevos espacios a las mujeres, porque tradicionalmente es el hombre a través del fútbol que ha tenido su lugar, pero la gran obra nuestra, ahí se ve la alegría de las niñas, ¿no es cierto? Es una edad muy bonita, y que lo refuerza esta experiencia de compartir con otros, y eso se hace a través del deporte. El deporte une, el deporte hace más felices a las personas, y nuestra gran obra va a ser el gimnasio municipal, que visitamos hace pocos días, que va a ser un escenario muy importante para que el básquetbol y otros deportes que no tienen espacio, hoy día lo tengan en San Vicente. Así que, felicitaciones por este encuentro, ¿no es cierto?, y esta posibilidad que tiene San Vicente de incorporar cada vez más mujeres al mundo deportivo. No, fue bueno, sirvió para conversar más con las demás, encontrarnos después del viaje, y también saber que teníamos el apoyo del alcalde y del deporte. El deporte igual es un deporte colectivo, nos sirve para convivir con más personas, y conocer a más gente de otros lugares, y conocer a la misma vez, y tener más disciplina en cuanto a nuestras responsabilidades, y apoyarnos y convivir con la otra persona. Mira, queremos agradecer a la municipalidad, al alcalde y al jefe de deporte por el apoyo que nos da siempre, y sobre todo este campeonato que fuimos a participar a Punta Arena, con las niñas de básquetbol. Así que, un abrazo y agradecimientos totales para la municipalidad y al alcalde principalmente. Llegamos allá, obtuvimos un cuarto lugar, que es bastante bueno, conociendo las potencias que hay en el sur, pero lo primordial es la enseñanza y el aprendizaje que obtuvieron las niñas, y las instancias de sociabilizar con otro tipo de gente, con pares, con seleccionadas chilenas, cosa que no se da todos los días. Igual agradecido por toda la ayuda que nos brindaron para poder realizar este viaje al señor alcalde, al jefe de deporte de la municipalidad. Un, dos, tres, ¡San Vicente Crece!